La Málaga Sailing Cup es una prueba de la Copa de España ORC de la Comunidad Andaluza y también es campeonato de Andalucía de Cruceros. Se celebró desde el 27 al 29 de mayo, aunque las inscripciones y la recepción de tripulaciones se hizo el día 28. Es una regata organizada por el Real Club Mediterráneo de Málaga, la Real Federación Española de Vela y la Federación Andaluza de Vela. Muy mala climatología en este trofeo de la Málaga Sailing Cup, celebrado en el Club Mediterráneo de Málaga y el barco Saúl Marbella a Edas Home, se ha proclamado este domingo vencedor absoluto de la cuarta regata tras la consecución de la tercera y última jornada. Las buenas condiciones en la despedida han permitido olvidar la jornada en blanco del día anterior y aprovechar al máximo las excelencias de la Bahía Malagueña para competir a lo largo de la costa. Como decíamos, la ausencia de viento en la costa malagueña ha impedido competir en la segunda jornada de la cuarta regata a la Málaga Sailing Cup, el comité de regatas, con la oficial Ariane Mainemare. Al frente era hoy los únicos que salían al mar, pero una vez allí, la evidencia aconsejó esperar y mantener la flota en tierra hasta la anulación definitiva. Así las cosas quedaban como al primer día. Saloma 37, Saúl Marbella a Edas Home, con bandera de Punta Humbría, llegaba líder a la jornada final secundado por el 49 pies de Ciudad de Melilla de José Luis Pérez y el Deller 38, Reiter de Javier y Ernesto Vera. En la clase ORC 4 defenderá el primer puesto, el Fortuna 9, ya Andara, de Samuel Domenech, con la Confortina 32, Amor Fati, de Rafael Ruiz y Astrea B2255 y el Maratón 2 de Antoni Escudero, ambos de Benalmádena y el segundo y tercero respectivamente. Bueno, pues las condiciones de ayer fueron un poquito complicadas, tuvimos muy poquito viento, pero bueno, conseguimos hacer una prueba justita, pero conseguimos empezar el campeonato. Hoy está bastante complicado también, tenemos la esperanza de que entre un poco de térmico porque hace bastante calor, a ver si conseguimos tener un poquito de suerte y hacer algo hoy. Y para el domingo, pues sí que ya pinta mejor el parte, entra un poniente y deberíamos de tener, con suerte, una buena última jornada. En la Málaga Sailing Cup, hoy es el segundo día, ayer tuvimos una brisa muy suavita de levantes, los parte para hoy tampoco son muy optimistas, esperemos que las circunstancias mejoren y podamos navegar y competir. Hoy estamos ya en el segundo día de pruebas, ayer tuvimos un día con vientos flojos y la verdad que dentro de las posibilidades, pues pasamos un día muy divertido y navegamos bastante bien. Quiero aprovechar para darle agradecimiento a los patrocinadores, a Daniel Cuevas y sobre todo también a las instalaciones del Real Club Mediterráneo. Nada, aquí es la fantástica Sailing Cup, el Marathon 2, yo soy Gonzalo, el armador es Adoni Escudero y a la caña Emilio Esteve. Y nada, hoy parece que el domingo está muy animado de viento, va a entrar Terral o Poniente y nada, esperemos tener un fantástico día y con esta organización seguro que el campo de regata estará fantásticamente puesto. Nada, pues esperemos que sea un día fantástico y que toda la flota disfrutemos hoy. Hola, buenos días, hoy tenemos un buen día, un día de viento, así que a disfrutar del mar, a disfrutar de lo que más nos gusta que es la navegación y tratar de que salga una buena regata. Soy Ricardo Goscue del barco Filu. Marcadas por un viento del 220 de entre 12 y 17 nudos de intensidad, unas condiciones perfectas para lucirse y aplicar la táctica de regata poniendo a prueba el trabajo en equipo y la puesta a punto de las unidades en la búsqueda del objetivo común. El 37 pies con bandera de punta umbría patroneado hoy por Félix Sanz Gana, imbatido en la general y su clase tras sumar hoy dos nuevas victorias en los últimos recorridos y secundan a los onubenses vigentes campeones de Andalucía de crucero, el Deller 38, Reiter de Javier y Ernesto Vera, con base en el Real Club Mediterráneo y el First 34.7 vikingo de Enrique González, con bandera del club vecino de Benalmádera. Los hermanos Vera deben el segundo lugar a un tercero y a un segundo en las pruebas del último día que le permiten mejorar un puesto con respeto a la jornada inaugural tras la que acabaron terceros. Los locales suman así un nuevo podio después de vencer hace unas semanas la regata intercontinental Malvella-Ceuta. Por su parte, los vikingos han sabido navegar en su sitio con un quinto y un cuarto también en el último día y mantienen la regularidad ansiada para ocupar el tercer puesto de la general con dos puntos menos por el Fortuna 9 Ya Andara de Samuel Domenech, cuarto seguido a la misma distancia por el 49 pies Ciudad de Melilla de José Luis Pérez. Tras la regata, la organización y tripulaciones participaban en la entrega de trofeos celebrada en las instalaciones del Real Club Mediterráneo de Málaga. La cuarta regata Málaga Sailing Cup, que hoy termina después de tres jornadas y otras tantas pruebas, ha contado con la organización del Real Club Mediterráneo de Málaga y la firma de eventos náuticos Costa del Sol y la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Málaga.